En Osoji queremos que los robots Están hechos para hacernos la vida más fácil Para ayudarnos en las tareas del hogar Pero hay una tarea que no podemos delegar Que es la de ser más humanos Más solidarios Por eso le pedimos a Totó y Zamudio Que intervenga estas aspiradoras Osoji Para ser rematadas en la Teletón Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias a Osoji Nadie se imagina que la pintura puede estar en una aspiradora Creo que Osoji inventa posibilidades de ayudar Y me convoca a mí de esta manera Para yo poder regalar mi trabajo Y que mi trabajo vaya en ayuda de los niños Te agradecemos muchísimo que hayas decidido participar Y así todos juntos podemos ayudar a los niños de la Teletón Llama ya Gracias Totói